¡Ah, sí, sí! El vestido es precioso. ¿Tú crees? Sí, ya me parecía bonito en la percha, pero me gusta más sobre ti. Creo que deberías ponértelo, ¿no? Lo llevo puesto. Sí. Es solo que quería hacer... ¿Cumplido? Sí. No imaginé lo que ahora sé, que basta con mirar. Nadie antes está tan feliz, dispuesta a conquistar. Me equivoqué, mi plan falló, pues quiere al fin amar. ¿Tú plan no has podido? ¿Dónde te has metido? Jamás te vivo siempre ya. Me siento un poco mareada. ¿Te da vueltas la cabeza? Sí. A mí también, yo creo que será por las vueltas. Deberíamos parar, ¿no? Ya hemos parado. Ah, sí, claro. Ania, yo... ¿Sí? ¿Sí? Lo estás haciendo muy bien. Gracias por ver el video.